Esfuerzalo hasta el límite Que somos invictus Llévalo al extremo, no te rindere, es invictus Mantén la posición, opto a obtener la victoria Esto es invictus combat, camino a la gloria Esfuerzalo hasta el límite Que somos invictus Llévalo al extremo, no te rindere, es invictus Mantén la posición, opto a obtener la victoria Esto es invictus combat, camino a la gloria Preparo mi mente pa' lograr el objetivo Desafío a la vida, la gloria es el camino Aquí no existe miedo, no hay derrota, soy invictus Rendirse nunca a situación, por eso yo no desisto Nadie puede apagar este juego que Dios me otorga Espíritu de guerrero que imbatible Así se forja en el octágono Se cruzan las miradas La única certeza es que nadie te dará nada Solo luchas al final, no te des por vencido Nunca te sientas perdido, confundido y sin destino Es duro el entrenamiento, sincroniza mente y cuerpo Disciplina es victoria, perfecciona el movimiento Toma el riesgo y prueba tus condiciones No hay restricciones, solo vence tus temores Camino a la gloria, un invictus no se rinde Un invictus prevalece, los demás solo se extinguen Esfuérzalo hasta el límite, que somos invictus Llévalo al extremo, no te rinde, eres invictus Mantén la posición, opto a obtener la victoria Esto es invictus combat, camino a la gloria Purchase your tracks today Camino a la gloria ¡Vamos!